Hacemos combinación de lo que sabemos y hemos desarrollado toda la vida, que es la litografía en papel, con otros materiales totalmente diferentes y que llaman la atención. A nivel litografía, nosotros hacemos muy buenos trabajos. Nos hemos distinguido sobre todo en sacar trabajos que casi las demás litografías no lo hacen por lo engorrosos. El trabajo que tiene más dedicación, trabajo manual, que toca pegarle la cintica, la cosita, ese tipo de trabajos casi todo el mundo los evade. Y por ese tipo de trabajos hemos logrado entrar a unos clientes muy grandes, muy buenos y muy renombrados a nivel país. Pues nosotros los primeros clientes que empezamos a tener fueron los del exterior, ¿sí? Esos fueron los que empezaron a creer en nosotros. Exportamos a Norteamérica, a Centroamérica y Suramérica. Y en algunas ocasiones por pedido especial lo hacemos para Francia. Pues ahora con el TLC nosotros estamos en… digamos que queremos entrar en esa era para poder ofrecer nuestros productos más afuera, sobre todo porque son tipo de exportación. El programa de formación de proveedores para nosotros ha sido muy bueno. El curso que nos dieron es prácticamente lo que tuvimos que aprender, no tan explícito porque si por ejemplo hubiésemos arrancado con el curso, que uno llega ahí y arranca de ceros, pues así había sido como más fácil. Y afortunadamente que recibimos más de lo que esperábamos. Ya está comprobado que nosotros sin esos apoyos no crecemos. No podríamos solos. Decías decirle, se necesita alguien que maneje producción, se necesita alguien que venda y se necesita alguien que administre. Y se necesita alguien que nos financie. Y ese es Bancoldes. 가장 un grado. Always.